¡Hola aventureros y hola aventureras! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy RyanHotNedDool y aquí les traigo una recopilación de los Endings de Geodran Union. Saben que originalmente ya yo he terminado ya la serie de Geodran Union que había hecho hace un par de años, así que aquí les traigo una recopilación de todos los Endings que hay en el juego. Obviamente no voy a mostrar la pelea completa, solamente voy a enfocarme en mostrar los Endings para que vean cada uno de los Endings del juego. Por ejemplo, este más o menos está basado en la versión del P. Este está basado en la versión de lo que viene siendo el PSP y es el primer Ending, el Ending bueno, o sea, cuando Geodran abandona su espada y en su lugar recibe el bastón de cosa, el bastón de cosa, Marietta. Damos esto. Este es más o menos el segundo Ending, lo que pasa cuando derrotas a Marietta. Lo que te dice, tú eres muy fuerte. Me has derrotado, pero tus acciones son un desafío hacia el cielo. Tú has decidido blandir tu espada contra los dioses. Por lo tanto, el fin de la malidad ha sido. Me despido, inútiles humanos, y el juicio divino les aguarde. ¿Estás de acuerdo con lo que estás haciendo? Ya siento que nosotras hemos hecho algo terrible. La justicia no miente a la espada, sagrada. No importa qué pase. El gran centurión siempre traerá enemigos hacia nosotros. Por lo tanto, la justicia, o sea, tiene que caminar en un reino. Así que yo convertiré la doctrina del mundo y la iluminaré. Ningún día podrá escapar de la verdad. Pero, ¿realmente puede ser algo así? Todo el mundo está dudando, más o menos, de la formada tal leyera. Los dioses causan, creo en este en primer lugar. Así que, es tal como dice Nessia. Así que, yo voy a poner el fin a la guerra y el odio desarmado con la espada, la sagrada en mis manos. O sea, yo voy a asesinar todo desde la raíz. No importa que sea. No importa. Yidran. Nosotras vamos a seguir adelante hacia la eris con la espada sagrada. De ahí el cielo va a conocer lo que es el arma. Y esta es más o menos la cinemática que ocurre ya después de que derrotas a Marietta. Como pueden ver, Yidran Unión tiene varias cinemáticas. Por lo tanto, esta era una de las muchas cinemáticas que poseía el juego, que no les había mostrado. Y bueno, ya saben la de cuando te derrotan. Es algo normal. Así que denme unos minutos, porque les tengo que mostrar las otras dos. Pero antes, estamos diciendo que aquí el Ragnarok va a empezar. El tercer final, el de Gulcasa, el que mencioné. De que, ese es cuando dejas que Gulcasa escape. ¡Ja, ja, ja! ¡El ritual está completo! ¡Finalmente, el linaje de Bluga ganó el dragón depolatorio! ¡Ay no!everga... Ese es si dejamos escapar a Gulcasa. No puede traducir... ¡Noo! Fue demasiado tarde. ¡Ah jajajajaja! ¡¡Contemple! ley las lancas del rey bueno la que decía hace unos minutos él dijo que el caso a pesar de que se suicidó el rey de reyes roga el dragón del purgatorio muéstrate el mundo a tu poder de santa el orden y tu gran fuerza que gobierna el mundo de la te la ley del poder que crea el mundo más de lo imaginado a despertar nosotros fallamos el terror ha despertado eso es un dragón de pulgatorio y aquí muestra la imagen de model de pal tines calamidad ha caído no hay que estar reediado y que horror el dragón de brogan ha despertado era oscura inicia de nuevo en esta tierra y así es como se vería más o menos con la entrada del purgatorio del abismo irán persiguió su mano a gulcasa sin embargo con su última fuerza no pudo darle el golpe de gracia a él sin embargo gulcasa y saldrá a sí mismo y se convirtió en el dragón del purgatorio lo cual terminó causando un gran caos y creando una nueva era de oscuridad gracias a que se volvió un dragón después de eso de la humanidad fue quemada y una era oscura de absoluto poder ha iniciado aquí está otro nuevo final y si como dije en general había varios finales o sea ya les he mostrado más o menos tres finales el de la derrota con marietta y este cuarto que es cuando si dejas escapar a gulcasa aunque el de la derrota de marietta no te muestran estas cinemáticas porque es más o menos un término opcional además si marietta te derrotaba a una unidad en concreto entonces seguías ganando experiencia igual pero bueno bueno gente espero que les haya gustado esta recopilación de las endings de gira unión y aunque bueno esto sería más o menos el fin de la saga de gira unión en mi canal por ahora obviamente porque planea hacer la versión de pcp en un futuro en un futuro obviamente gente y hay otras dos unión que planea jugar en un futuro también la serie que reemplazará gira unión es de la misma compañía que es vivir a promis la el día que la voy a estrenar se lo solamente le voy a decir un pronto no le voy a decir fecha en concreto porque realmente saben que tengo el vídeo mansión el cosa el para el link y el o sea y el último de novedades importante el mario core 7 gente pero ya saben yo soy reinhard netdoodle y nos vemos hasta una próxima chao chao ventridos y